Sabemos que el hombre que vive ahí murió hace 7 años, o sea que la casa estaba abandonada hace 7 años, pero no sabemos bien si había gente usurpando la casa o qué, y cómo se prendió fuego, no sabemos, que tenemos que averiguar porque estamos todos con la misma duda. Vimos que salió un montón de humo que estaban preocupados los bomberos porque nos apagaba más por la cantidad de porquerías que había, revistas, basura y todas esas cosas. Se ve que a la noche quisieron entrar y ahí prendieron fuego, yo también en verano cuando venía para acá a trabajar, escuchaba ruido ventilador o algo así, de la piscita que se prendió fuego, por eso nos parece raro, pero están sin luz y sin nada. Quisieron abrir la puerta de mi casa, pero yo pegué un grito porque los perritos toreaban mucho y dejaron, y después escuchaba que caminaban en el pasillo, y después yo escuché bien cuando entraron adentro de la primer casa. Y bueno, después ya me dormí y a las 6 de la mañana me llamaron la policía que salga urgente porque se estaba encendiendo todo. Ya mi casa estaba lleno de humo, todo, yo ya estaba medio con mucho dolor de cabeza. Y bueno, y ahí salí, pero la verdad, la verdad, no sé. Ya la otra vez también quisieron entrar y no hay nada de valor ahí, pero no sé. Pero la verdad que me asusté mucho. Estuve muy nervioso porque no entendía nada, porque me llamaba la policía y yo tenía miedo de salir porque pensé que era alguien que me quería hacer algo. A las 6 de la mañana me dio miedo. Después, cuando vi que me dijeron que era la policía y todo, entonces ahí sí salí, salí para afuera. ¡Gracias!